Música Vaya... Que otra foto no fuimos a hacer En el muelle Siempre y todos los años Pero Kama, lo que pasa es que como no fue por cerca Por tantas cosas entonces ahora no la tomamos Pues si, y no ya... Oye, ¿por qué le puede tomar? Ajá, vaya... Digo, Don Miki Por favor, recibimos con un fuerte aplauso a Don Miki Y el pueblo dice Miki, Miki Miki Miki, Miki Miki, Miki Miki Ajá, Don Miki Una suscriptora se puso Don Miki de Sarabia, ¿cómo es ahora? Sarabia Para ese detalle, ese detalle lo tenía desde hace bastante Pero como no me dejaste de venir O sea, cuando graban y todo eso Entonces la persona que se lo manda no está presente Pero se lo manda con mucho cariño Kendra Ayanzi ¡Ahhh! Pero cama recibe esta cámara Cámara no puede recibir ¡Cámaras reciban los pies! ¡Un abrazo! ¡Besos! ¡Vamos entonces! ¡Besos! 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 ¡Un abrazo! ¡Un abrazo! ¡Besos! 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 Entonces de Kendra ¿Cómo se llama Kendra? Kendra de Naturaleza Kendra de Naturaleza ¡Muchísimas gracias! En nombre de Daisy De Yancy En nombre de Yancy Muchas gracias Ella no puede estar acá porque los niños están en clase ya así que muchísimas gracias que Dios la bendiga la bendiga la bendiga que Dios la bendiga la guarde y la cuide y muchas gracias ¡Muchísimas gracias! es teeth y en la cajita es que loser oh en la cabecita van las cosas �' l Disculpen a Ivonne Amy está nerviuto oh pero son de Yancy gracias Solo puede comer corn Ustedes no pueden comer chocolate Bueno, así como lo han enseñado, me puedo comer chocolate Pero no pueden comer chocolate Este lo manda una otra suscriptora que se comunicó conmigo que hace poco los vino a visitar a ustedes hace como un mes quizá 15 días Este se lo manda a las tierritas Beso! 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 Muchas gracias! Está muy lindo! Carmen, gracias! Saludita! Ay Dios! Está como yo! Vamos a darle gracias a la chiquita! Gracias! Bueno, porque está más... Y la misma persona Catalina Ramírez también le manda este otro detalle y se lo manda Nayeli Muchísimas gracias Catalina Está bien presionada Vamos a comer chocolate aquí con mi hermana Este otro se comunicó con un suscriptor conmigo y me dijo que quería que se lo entregara a la... a la... a la... esta? Deysi A la deysi A la esta! A la deysi Ay gracias Vicky Y como se llama? No me dijo el nombre este A la deysi 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 Y este es más que obvio verdad? Si! A la deysi A la deysi Shhh! Yo creo Como dice que es especial? Para la... para la más especial Esta se comunicó una amiga a la deysi Y me dijo que le quería entregar Esto Y me dijo que quería que le pusiera que era especial para ella Oh! Si! Es que es especial! No lo entendí Gracias, gracias Pero el nombre no se puede No! Me dijo que era anónimo también Gracias anónimo! Si! Yo quiero a mi anónimo! Si! Saludos para mi anónimo! Yo quiero a mi anónimo! I love you! Esta otra es especial también Para ella? A la deysi Para la deysi Para la deysi No! Es para las loquitas Que le deja chicas Es para las loquitas Es para las loquitas Es para la deysi Bueno! Pero dijo especial Es especial la deysi Loca la deysi Loca la deysi Loca la deysi Ay! Soy especial! La verdad si! La teletonte miro! Este se lo manda A una amiga muy especial También Para alguien especial Para alguien especial Y este se lo mandan a Johanna Se lo mandan a Johanna Oh plug that up! My friends! Reconcilio! 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 군 amplee! Reconcilio! y no y y y y y y así es de la dana no tiene jacqueline camara es cierto la camara no es el chiquito de la llane chiquito de la llane cuídense gente saludos no 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 tenía que ponerle más rigor dale nalgadas de castigo es que le hace falta a la nadie le va a diablo es cierto ahora tiene suficiente mickey para ganar diciendo después vino para cara al otro maricón jajaja la más hermosa el amor más llena joanita está este humilde guatemalteco te quiere salvar dice no si salvadores le sobran que parece que ella no lo quiere dejar jajaja jajaja puro chapine esta como la norma marimacha y solo chapine le sale igualito ahora que vamos para san salvador y sale otro guatemalteco cuando vivíamos de san salvador le salió un guatemalteco a quien a la joana le quería por atrás jajaja a mi ahora me dieron del anillo ya pues es que si es chele esta semana sale el microllava ah 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 desnalgada desnalgada prenda deportiva política de la amistad plaga dios me los bendiga le mando abrazo cada uno dice prenda por ti ah ah